Orando con la Palabra Espíritu Santo, ayúdanos con la luz de tu presencia a profundizar en la Palabra. La Carta a los Hebreos dice Los hijos de una misma madre tienen en común la carne y la sangre. Esto me parece hermoso. Primero porque Jesús, dice el mismo texto, quiso Jesús tener con nosotros una común naturaleza. Y la persona que Dios Padre elige precisamente para que se realice este prodigio de amor es la Virgen María. Por lo tanto nosotros tenemos que agradecerle a Dios Padre que la eligiera porque ella ha dado a Jesús la carne y también la sangre. Esto me parece bello porque de esta manera Jesús asume nuestra naturaleza. Y al asumir nuestra naturaleza la transforma. La transforma en una naturaleza divina. Eso somos nosotros. Y por la fe y por el sacramento del bautismo esta realidad cada día se va perfeccionando aún más en nosotros. Por lo tanto, hoy es un día para agradecerle a Dios la persona de la Virgen María. Agradecerle a Dios que se haya fijado en ella y que la haya elegido para ser madre de Jesús y madre nuestra como va a enseñarnos Jesús en la cruz o en el Evangelio de San Juan. La Virgen María es un regalo que Dios Padre hace a la humanidad y a través de ella nosotros vemos el amor de Dios como dice San Juan, tanto amó Dios el mundo que envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo sino para salvarlo y envió a su Hijo al mundo a través de la Virgen María. Dios, si hubiese querido enviar a su Hijo al mundo hubiese enviado como al Ángel Gabriel. Así como envió al Ángel Gabriel. Pero Dios Padre quiso que asumiera nuestra naturaleza. Que asumiera todo lo que somos nosotros. Y de esta manera elevara esa naturaleza al grado de la divinidad. Y la transformara. Esa es la razón que cuando nosotros experimentamos la muerte somos transformados. Es decir, la divinidad se manifiesta de manera más plena. Virgen María, gracias por acompañarnos. Amén. Orando con la palabra.